Se sienta como comprador por eso nadie le dice nada, sin embargo después de unos minutos saca una bolsa de su bolsón y miren lo que hace. Si, el ladrón saca una inmensa bolsa y comienza a forrar la silla, terminando su cometido se la lleva sin que nadie lo vea. La policía ya lo habría identificado y estaría atrás de sus pasos, si usted sabe dónde se encuentra denúncielo por el bien y la seguridad de la población. Gracias por ver el video.